En Chalcatón, Gónací Y en esta tierra me crí En Chalcatón, Gónací Ahí yo quiero morir Entre montañas está La tierra que tanto quiero Entre montañas está La tierra de mis recuerdos Chalcatón, Gónací Te saludo con el sombrero en la mano Y un de ella de mis amores Como dicen mis paisanos Tus mujeres son ejemplos De belleza campirana Lo dicen en tus cantares O mi tierra soberana Chalcatón, no te olvido Y nunca te olvidaré Aunque lejos yo me encuentre Siempre te recordaré Y esto es para ti, Chalcatón Entre montañas está Música 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 Música